En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El censo Alzólse Satán contra Israel, e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Dijo pues, David a Joab y los jefes del ejército. Id y contad los israelitas desde Berseba hasta Dan, y volved después para que yo sepa su número. Pero, respondió Joab, ojalá multiplicase el Señor su pueblo cien veces más de lo que es. Pero, ¿acaso no son, majestad, todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué, pues, pides esto? ¿Por qué acarrear culpas sobre Israel? Pero prevaleció la orden del rey sobre Joab, que salió y recorrió todo Israel, para volver después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel un millón cien mil hombres capaces de manejar las armas, y en Judá cuatrocientos setenta mil hombres capaces de manejar las armas. No incluyó en este censo a Leví y Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. La peste y el perdón Desagradó esto a Dios, por lo cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios, El Señor habló a Gat, vidente de David, en estos términos. Anda y di a David, esto dice el Señor. Te propongo tres cosas, elige una de ellas y la llevaré a cabo. Llegó Gat donde David y le dijo, Esto dice el Señor, elige tres años de hambre o tres meses de derrotas ante tus enemigos, perseguido por sus espada, o bien tres días durante los cuales la espada del Señor y la peste anden por la tierra y el ángel del Señor haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora piensa bien que debo responder al que me envía. David contestó a Gat, La angustia me atenaza, pero caigamos en manos del Señor, que es grande su misericordia. No caiga yo en manos de los hombres. El Señor envió la peste sobre Israel y cayeron setenta mil hombres. Mandó Dios un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero, cuando ya estaba destruyéndola, miró el Señor y se arrepintió del estrago. Y dijo al ángel exterminador, Basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, el Jebuceo. Al alzar David la mirada, vio al ángel del Señor situado entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubiertos de sallal, cayeron rostro en tierra. Y dijo David a Dios, Se erige el altar. Entonces el ángel del Señor dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar al Señor en la era de Ornán, el Jebuceo. Subió David según la palabra que Gad le había dado en nombre del Señor. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y, al ver al ángel, él y sus cuatro hijos se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, miró éste y, viendo a David, salió de la era y se postró ante él rostro en tierra. Dijo David a Ornán, Dame el sitio de esta era para erigir en él un altar al Señor. Dámelo por su justo valor en plata. Para que la plaga se retire del pueblo. Respondió Ornán a David, Tómalo y haga, mi señor el rey, lo que bien le parezca. Mira, te doy además los bueyes para holocausto, los trillos para la heña y el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy. Replicó el rey David a Ornán. No, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré holocausto de balde. Y David pagó a Ornán por el sitio la suma de seiscientos ciclos de oro. David erigió allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Y allí invocó al Señor que le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Entonces el Señor ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. En aquel tiempo, al ver David que el Señor le había respondido en la era de Ornán, el jebuceo, ofreció allí sacrificios. Pues la morada del Señor que Moisés había construido en el desierto y el altar de los holocaustos estaba a la sazón en el alto de Gabaón. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Dios para consultarle, porque estaba aterrado ante la espada del ángel del Señor. Entonces dijo David, aquí está el templo del Señor Dios y aquí el altar de los holocaustos para Israel. Preparativos para la construcción del templo Mandó pues David reunir a los forasteros residentes en la tierra de Israel y designó canteros que preparasen piedras talladas para la construcción del templo de Dios. Preparó también David hierro en abundancia para la clavazón de las hojas de las puertas y para las grapas, una incalculable cantidad de bronce y madera de cedro, innumerable, pues los sidonios y los tirios trajeron a David una gran cantidad de madera de cedro. Es que David se decía, Mi hijo Salomón es todavía joven e inmaduro y el templo que ha de edificarse para el Señor debe ser grandioso sobre toda ponderación, para tener renombre y gloria en todos los países. Así que le haré yo los preparativos. Hizo David, en efecto, grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificase un templo para el Señor, Dios de Israel. Dijo David a Salomón, Hijo mío, yo había deseado edificar un templo al nombre del Señor, mi Dios, pero el Señor me dirigió estas palabras, Tú has derramado mucha sangre y he hecho grandes guerras. No podrás edificar tú el templo a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor. Se llamará Salomón. En sus días, concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo a mi nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Y consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que el Señor sea contigo para que logres edificar el templo del Señor tu Dios, como Él de ti lo ha predicho. Quiera el Señor concederte prudencia y entendimiento, y darte órdenes sobre Israel para que guardes la ley del Señor tu Dios. No prosperarás si no te empeñas en cumplir los decretos y las normas que el Señor ha prescrito a Moisés para Israel. Sé fuerte y ten buen ánimo. No temas ni desmayes. Mira lo que yo he preparado en mi pequeñez para el templo del Señor. Cien mil talentos de oro, un millón de talentos de plata, y una cantidad de cobre y de hierro incalculable por su abundancia. He preparado también maderas y piedras que tú podrás acrecentar. Y tienes a mano muchos obreros, canteros, artesanos en piedra y en madera, expertos en toda clase de obras. El oro, la plata, el bronce y el hierro son innumerables. Así que ponte en manos a la obra. Que el Señor sea contigo. Mandó David a todos los jefes de Israel que ayudasen a su hijo Salomón. Ya sabéis que el Señor vuestro Dios está con vosotros, pues os ha proporcionado paz por todos lados. Él ha entregado en mis manos a los habitantes del país que ha quedado sometido al Señor y a su pueblo. Aplicad ahora vuestra mente y vuestra alma a buscar al Señor vuestro Dios. Disponeos, pues, a edificar el santuario del Señor Dios para trasladar el arca de la alianza del Señor y los utensilios del santuario de Dios al templo que ha edificado al nombre del Señor. Organización de los Levitas Viejo ya David y colmado de días proclamó a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel, a los sacerdotes y a los levitas y hizo el censo de los levitas de treinta años para arriba. Su número contado por cabeza, uno a uno, fue de treinta y ocho mil varones. De estos, veinticuatro mil estaban al frente del servicio del templo del Señor. Seis mil eran escribas y jueces. Cuatro mil eran porteros. Y cuatro mil alababan al Señor con los instrumentos que David había fabricado para cantar alabanzas. David los distribuyó por clases según los hijos de Levi, Gerson, Keat y Merari. De los Gersonitas, Ladán, Semeí, tres eran los hijos de Ladán, Yehiel, Setán y Joel. Tres también los hijos de Semeí, Selomit, Hasiel y Arán. Estos son los jefes de las casas paternas de Ladán. Simí tenía cuatro hijos, Yahad, Sisa, Yehús y Bería. Yahad era el jefe y Sisa el segundo. Yehús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual representaron en el censo una sola casa paterna. Cuatro eran los hijos de Keat, Amrán, Jizar, Hebrón y Usiel. Hijos de Amrán, Arón y Moisés. Aarón fue separado juntamente con sus hijos para consagrar por siempre las cosas sacratísimas, para quemar incienso al Señor, para servirle y para bendecir en su nombre por siempre. En cuanto a Moisés, varón de Dios, sus hijos fueron contados en la tribu de Levi. Hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Hijos de Gerson, Sebuel, el primero. Hijos de Eliezer, Rejabías, el primero. Eliezer no tuvo más hijos, pero los hijos de Rejabías fueron muy numerosos. Hijos de Yizar, Selomit, el primero. Hijos de Hebrón, Yerías, el primero. Amarías, el segundo. Hijos de Merari, Mahli y Musi. Hijos de Mahli, Eleazar y Kis. Eleazar murió sin hijos. Solo tuvo hijas, a las que los hijos de Kis, sus parientes, tomaron por mujeres. Tres eran los hijos de Musi, Mahli, Eder y Jeromot. Estos son los descendientes de Levi, según sus casas paternas. Los cabezas de familia, según su censo, contados nominalmente uno por uno. Estaban encargados del servicio del templo del Señor desde la edad de veinte años en adelante. Pues David había dicho, Señor, Dios de Israel, ha dado reposo a su pueblo y mora en Jerusalén para siempre. Y en cuanto a los levitas, ya no tendrán que transportar la morada con todos los utensilios de su servicio. Conforme a estas últimas disposiciones de David, se hizo el cómputo de los descendientes de Levi, de veinte años para arriba. Estaban a las órdenes de los descendientes de Aarón para el servicio del templo del Señor, teniendo a su cargo los atrios y las cámaras, la limpieza de todas las cosas sagradas y la obra del servicio del templo de Dios. Asimismo, tenían a su cargo disponer en filas los panes, la flor de harina para la oblación, las tortas sin levadura, lo frito en la sartén, lo cocido y toda clase de medidas de capacidad y longitud. Tenían que estar presentes todas las mañanas y todas las tardes para celebrar y alabar al Señor y para ofrecer todos los holocaustos al Señor en los sábados, novilunios y solemnidades según su número y su rito especial delante del Señor para siempre. Observando en el servicio del templo de Dios el ritual de la tienda del encuentro, el ritual del santuario y el ritual de los descendientes de Aarón, sus colegas. Organización de los sacerdotes Estas son las clases de los descendientes de Aarón. Hijos de Aarón, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiu murieron antes de que su padre, sin tener hijos, de modo que ejercieron las funciones sacerdotales Eleazar e Itamar. David, junto con Sadoc, descendientes de Eleazar y con Ajimelec, descendientes de Itamar, los clasificó y los inscribió en el registro según sus funciones. Entre los hijos de Eleazar había más varones que entre los hijos de Itamar, por lo que se dividió a los hijos de aquel en dieciséis jefes de casas, paternas, y a los de Itamar en ocho jefes de casas paternas. Los repartieron por suertes a unos y otros, porque había jefes del santuario y jefes de Dios, tanto entre los hijos de Eleazar como entre los de Itamar. Los inscribió, el escriba, Semaías, hijo de Natanael, de la tribu de Leví, en presencia del rey y de los jefes y en presencia del sacerdote Sadoc, de Ajimelec, hijo de Abiatar, y de los jefes de familias sacerdotales y levíticas. Se acababan a suertes, una vez para Itamar y dos veces para Eleazar. Tocó la primera suerte a Joarib, la segunda a Yedahías, la tercera a Jereín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquías, la sexta a Miyamín, la séptima a Akos, la octava a Abías, la novena a Yahshua, la décima a Secanías, la once a Eliasib, la doce a Yequín, la trece a Jupá, la catorce a Yisbal, la quince a Bilgá, la dieciséis a Imer, la diecisiete a Yesir, la dieciocho a Apíces, la diecinueve a Petajías, la veinte a Ezequiel, y la veintiuna a Yaquín, la veintidós a Gamul, la veintitrés a Delaías, la veinticuatro a Maasías. Fueron inscritos en el registro según sus servicios, para entrar en el templo del Señor, conforme a las normas dictadas por sus antepasado Aarón, tal como se lo había ordenado el Señor, Dios de Israel. Respecto de los otros descendientes de Leví, de los hijos de Amran, Subael, de los hijos de Subael, Yegdias, de Rejabías, de los hijos de Rejabías, Yisías, era el primero, de los Yisaritas, Selomot, de los hijos de Selomot, Yahad, hijos de Hebrón, Yerías, el primero, Amarías, el segundo, Yahasiel, el tercero, Yecamán, el cuarto, hijos de Usiel, Micá, de los hijos de Micá, Samir, Yisías, eran hermano de Micá, de los hijos de Yisías, Zacarías, hijos de Merari, Mahli, y Musi, hijos de Yacías, su hijo, hijos de Metari, por la línea de Yacías, su hijo, Soán, Zacur, e Ibrí, de Mahli, Eleazar, que no tuvo hijos, de Kis, los hijos de Kis, Yerachmel, hijos de Musi, Mahli, Eder, y Yeremot. Estos fueron los levitas, según sus casas paternas. También estos entraron en suerte, de la misma manera que sus parientes, los descendientes de Aarón, en presencia del rey David, de Sadoc, a Jimelech, y los cabezas de familias de los sacerdotes y de los levitas. Recibieron el mismo trato, las primeras familias y las últimas.